Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. A ver chavales, me acaba de petar un huevo y os va a petar lo mismo. Color de cara, normal, preparados. Mira que blanco enfermo. Pero mira que blanco... Vamos a dejarlo así. ¡Pues a que pasamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch! Bienvenidos a todos a ir por la noche en vídeo de Overwatch. No lo veo ni peli, así que pues nada, volvemos a la hora habitual, ¿vale? Es lo típico, ¿no? Recordar que subo dos vídeos al día, uno a las 5 de la tarde y otro a las 9 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que siempre el de las 5 de la tarde, sea cual sea, lo veis a muerte. Luego el de las 9 de la noche es como... Pasando, ¿no? Importante, pero escúchame, otro puto rollo. ¿Qué tal estás? Ahí lo tenemos, otro día más. Si de verdad, hijo... ¿Qué tenemos que hacer para que desaparezcas? Que ya no lo entiendo. Así que hoy, chavales, vamos a juzgar como Dios manda. Seguramente el vídeo huela a cacota, seguramente vayan cargados, como últimamente en todos los vídeos de Overwatch. Overwatch, descargamos las pruebas, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de hackers que rápido ha cargado, cuidado al susto, del modo compañero, que ya sabemos que en modo compañero se vienen súper arriba y van hiper mega ultra cargados. Overpass compañero, susto, miedo, desmayo. Ir preparándose porque los mareos y desmayos hoy se van a acentuar en el mundo entero. Si veis que de repente os empezáis a marear, chapar el vídeo. Esto trae consecuencias. Nos ponemos en situación ronda 3-3, ronda 6. Están ahora mismo en la 7. El sospechoso 5-3. Uy, uy, es que caro. Ya decimos que está jugando contra Bukaos. Que van puto cargados los del otro equipo también, ¿o esto? A toco lo que, ¿eh? ¿Y esto qué es? Bueno, pues el disparo ha sido bastante normal. Pero vamos, el prefire de antes está arriba. Y él lo sabe. Díselo, díselo. Dale otra vez. 28 vidas. ¡Me encanta! Sospechoso. Ahí, demostrándonos que iba a ser el Warhammer más grande que la vida entera. ¡Qué cerdo! Es mi droga, ¿eh? La verdad. Oler a mierda es maravilloso. Ojo, alfa corta, palma el que venía por Monster, alba trozuelo, dos contra uno, Lirio, Rusia, alfa, one headshot. Yo creo que alfa es el cargado, pero muy bien hecho el sospechoso, cubriéndose toda la cabeza cuando gasta el primer tiro. ¡Piquea y se lo vuela! Esto, amigos, ya no es saber jugar. Es saber jugar contra hackers. Es otro puto rollo. A mí me reventaría un hacker. Aun llevando yo hacks, otro hacker me reventaría. Pero a este tío, no. Este tío sabe cómo jugar con hacks contra hackers. Es el mejor del mundo. Míralo. Ahí está. Espera el disparo. Qué bien lo hace. Por Dios. Muy buena. Bueno, cuidado con alba troz que te ha puesto... ¡Madre! Si es que te ha comido todo el cipo... Pero qué maravilla, tío. Qué envidia me da. Esa manera de apuntar. Ese piqueo perfecto en el que solamente asomas, ¿sabes? Más o menos. ¿Te imaginas dónde está? ¡Y pa! ¡Pero, eh! ¡Para! No lleva nada. No lleva nada. Va súper limpio. Ahí está. Fuego perfecto donde estaba el tío. Mete una piña en corta. Que, por cierto, la tiro mal, pues porque se me ha ido. Buen disparo. Se te ha ido un poquillo la mira. Muy buena. Alfa desmayado. Cuidado. Ronda 12 de 16. Puede esto acabar en empate, pero cuidado el sospechosete que se nos pilla una scout para hacer esto, ¿no? Para piquear rápido y desmayar. Lirio, piquea tú, que te desmaya a ti. De momento, Lirio, 100% de vida. Cero. Press F en los comentarios por Lirio. Muy buena. Sí, señor. Sospechoso. Oye, es una muy buena manera de piquear, ¿no? ¡Burihop! ¡Burihop! Otro tipo de trampas. A esto me refería que igual un pequeño detalle que yo estoy comentando mirando la cara. No lo miro. Y sí, luego no le reporto por otro tipo de hacks y no me dan la recompensa. Y nos cansamos de ver al puto calvo. ¡Y esa pela! Creo que me repeino hasta para la hostia. ¿Vale? Aguantamos. Le va uno por cada lado. Alfa aguanta. Buen pick. Aguanta el pick. Desmayado el primero. ¿Qué? Échale huevos, Alfa. ¿Para qué piquearte, no? ¡Ay, mi madre! Hacker versus hacker. Jugón. Ay, los dos fallan. Muy buena. Sospechoso. Claramente los lleva muchísimo mejor configurados, ¿no? Es sospechoso porque si no, no iría a fucking flying. Me está cayendo hasta el tupé de las hostias que está viendo en esta partida. Hijo de verdad. Este tío es el mejor jugando contra hackers. Con hacks. Bueno, es que... ¿Qué haces contra eso? Alfa que se vuela al sospechoso. Recordemos que Alfa es el hacker del otro equipo. Aunque van los dos bastante guay. Ojo, que no quiero descartar. Que no haya. De cuatro jugadores, tres que hay en hacks. Pilla el pick de barriles. Está esperando. Pero escucha, no hay que esperar. Me cago en la hostia como te acabo de poner. Pero igualmente, eres el puto amo. Te amo. Te quiero. Me declaro. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ojo! ¡Benedicto! Trampas de precisión demostradísimas. Trampas de visión. Obviamente, sabiendo dónde está, pues ya está. Trampas de visión. Otro tipo de trampas. No queremos calvo. Demostrar más allá. Y, por supuesto, conducta molesta para las insuficientes. Porque no ha matado ni perjudicado a esto. Ya lo sabéis. En caso de que digáis. Ah, no. Si ponerse hacks. Ya sabemos todos que es una conducta molesta. Haz pausa en el vídeo. En el momento que ponía el texto. Y revísalo. Porque ya verás cómo lo... Y ahora viene el momento fatídico. En el que hay que esperar al siguiente Overwatch. Que nada. Nos podemos pegar aquí la puta vida entera. Vamos a hacer un juego, chavales. Como YouTube. Quítalos me gusta. Y siempre lo digo. Dale al me gusta. Actualiza la página. Y comprueba que tu me gusta está. Te vas a llevar una sorpresa. Os voy a poner un reto. Para entrar dentro del sorteo de la M4A4. Emperador. Que estamos viendo en la pantalla. Este vídeo tiene que pasar los 10.000 me gusta. Antes del vídeo de mañana de Overwatch. Para participar. Dejad me gusta en el vídeo. Estad suscritos al canal. Y dejar un comentario de. Adoro los hackers. Pero eso sí, chavales. Tenéis 24 horas para que el vídeo pase los 10.000 me gusta. Nos dieron las 10 y las 11. Díselo. Las 12 era una. Las 2 y las 3. Como no me sale el Overwatch. Aparte de la M4. Os mando un reto. Si este vídeo llega a 30.000 me gusta. Antes de 24 horas. Sortearé las dagas sombrías Doppler. Habéis flipado. Yo también. ¡Por fin! Carga muy rápido. Espero que sea competitivo. Porque si es compañero. El vídeo va a quedar corto. Encima la vais a pagar conmigo. Tío. Esto es una verga. Examinar pruebas. Competitivo. Va a ser compañero. Va a ser compañero. Competitivo. Me cago en todo. Lo dicho. En caso de que sintáis un hormigueo en la cabeza. Cortad el vídeo. Es por los hacks. Acepta. Ahí está. Ronda 5 de 4. Está pasando esto a tu hora. Vale. Bueno. Pues nada. No. Qué fácil nos lo están poniendo. Ay ja. Wal ja. Otro tipo de hacks. Y solo falta saber si tiene conducta molesta. El resto va cargadísimo hermano. Mira esto. Mira. 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 Se asoma. Ahí está. El primero. Burro. Desmayado. Cuidado. ¿Cómo se llama el otro pelícano? Muy buen disparo sospechoso. A través de no sé. Del mundo entero ¿no? Porque estabas puto mirando al suelo. Digo yo. Igual es que la bala ha atravesado por abajo. Ha dado la vuelta al mundo. Y le ha pegado aquí. En la nuca. El primero. Que ahora ya va lo fácil ¿no? Dice. ¿Para qué me voy a complicar cuando hay armas mucho más vastas? Como por ejemplo el autonub. Díselo. Díselo. Ahí está. El primero. 14-5. ¿Qué va el señor sospechoso? ¿Qué va? Toma. Cuidado burrito que se acaba de hacer una doble. Bueno. Pues ya no hay más doble. Burro. La forma de piquear de este señor es muy rara. Voy a intentar poneros en cámara muy lenta. Ahora en esta ronda. Cuando hace el disparo. Porque para que os deis cuenta lo que yo veo. Veo como que la mira de repente se levanta cuando dispara. En caso de que los mate. A partir de ahora. Cámara lenta. Trampas de perdición demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas desde luego llevaba. Y pruebas insuficientes en conducta molesta. Y yo la verdad lo único que pido por favor señor Gaben. Es que ya me has puesto dos vídeos de compañero. Duran muy poco. Y si me pones otro de compañero. Yo la verdad que me voy yendo. Y voy dejando por aquí el vídeo. Y ya tú te vas entreteniendo. Y divirtiéndote. Y dándole al susto. No voy a sortear nada más. No. Ya tenéis bastante. Corte. Está a punto. Bunnyhop de momento los dos saltitos que ha hecho los ha hecho bastante guay. Tampoco se cantea mucho. Mete la frase a la esquinita. Está y Angla nos ha prendido. No va a ser el mismo Overwatch que el de los jugadores. Cuidado con campana. Como te acaba de poner. Clan. Clan. Suena la campana. Clan. Clan. Y dímelo cómo sigue. Que yo sé que tú lo sabes. Pero se van para punto de B. No he mirado ni siquiera cómo van. La verdad es que como va tan tempranito esto. Va 9 de 6. Cuidado. Cuidado con la que le ha pegado a través. Bueno. Eclipse. Eclipse. Acaba de matar a uno. De un solo disparo a través en la cabeza. Iguana se vuela a otro a través de una pared. Podemos decir que estamos en la partida más putamente hackeada del universo. Uy, qué partidita más guapa nos espera. Ya no es que el sospechoso pueda oler mal. Es que la partida huele muy mal. Tío, huele fatal. Van como todos cargados. Esto ya, o sea... Es que Counter-Strike se está convirtiendo en un juego de hackers. Es muy lamentable. Esto el año pasado no pasaba. Lo han puesto gratis y han jodido el juego. Bueno, pues nada. Además, yo creo que lleva también asistencia de tiro. No puedo decir que lleve a Einhack de disparo en la cabeza. Porque de momento, la verdad, que referente a eso se está comportando. Pero sí que es verdad que la mira no está muy apuntada en el tío. La habré puesta a cámara lenta como siempre. Y si no... Eh, aquí lo tenéis. ¿Veis? No estaba bien apuntado. Es lo que me apreciaba a mí, por lo menos en el momento. Vale, campana. Campana la ha metido, eh. Creo que es lirio. Vale, buen prefire. Pero, claro, el prefire ya sabiendo dónde estás, pues ya te da pistas. Además, qué raro que justo se quite el arma y salte por la ventana. Wallhack. Alergia de hack. Creo que Wallhack lleva más que nada por cómo está jugando. No lo cantoso que esté siendo, sino cómo está jugando. Distintos momentos donde debería de piquear. Fijaros que en B no va a mirar ni por moneta ni... O sea, solo mira dónde están, básicamente. Bueno, el tío rojo, madre mía. Salta y métele. ¿Cómo el AM4 la dará? O sea, pues no, se la lleva él. Es muy curioso que un hacker cambie a una scout por una M4. Y diréis, joder, es lo normal. Para todo el mundo, sí. Para el hacker, no. Porque el AM4 no mata de un tiro en la cabeza. Y si llevas ayuda de tirito en la cabeza y otro tipo de viejitas, pues la verdad que viene bastante guay al saber que puedes matar de una. Punto de B. Actualmente entró uno por cocina. Está ahora mismo llegando a punto. El número 3 está en cocinas en ventana. ¿Le puede pegar el número 3 quién es? Es campana. Cuidado con la digan. No te va... Bueno, prefire campana. Ya os digo yo que creo que campana va a cargar. Mete una piña que no va a hacer daño. Pilla laca. Eso ya es más inteligente por su parte. Ya mata un tiro en la cabeza por lo menos. Y campana es el problema, ¿eh? Oh. Bueno, con la pilla igual a ponerla. Y nada, plantar. O sea, no ha hecho nada el hacker. Simplemente esperar. Muy bien jugado, hermano. Pero aún así no te vas a salvar, brother. Cuando llegue el momento del reporte, voy a hacer esto. Me va a frotar la mano mientras lo reporta mal. Cierro. Campana está peleando todo el rato contra el sospechoso. La verdad que... Que no puede ser tan bueno en estos rangos. Hace muy buen prefire. No me lo creo, tío. No me lo creo. Es que va 18-7. Es lo que os he dicho al principio. Tenía pinta de que podía ser una smooth. Pero viendo cómo ha estado en la ronda esa que quedaba él solo en CT. Y ha hecho un prefire directo antes de que piquease. Bueno. Petirrojo. Petirrojo, bien. Bueno. Ya no. Ya no te puedo. Lleva a Inhack, tío. Aunque no sea headshot, directamente pegar-pega. Pegar-pega siempre. Aunque apunte mal. Bueno, el del fondo va andando haciendo el Walking Moon. Míralo. Él sabe dónde está, claramente. O sea, fijaros que va solo... Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora mismo, sin saber quién ha matado a quién. Hasta aquí el Overwatch. No sin antes. Vamos a intentar hacer un veredicto responsable. Demostrado más allá. Demostrado más allá. Pruebas insuficientes. Porque otro tipo de trampas hemos visto alguna. Hemos visto un pequeño bunny. Pero, bueno, ya lo hemos metido Warhack y Inhack. Creo que está bastante guay. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Chavales, lo dejo por aquí. Espero de verdad que os haya molado muchísimo el vídeo. Hemos hecho tres Overwatch en lugar de dos. Recordad. Reto para mañana. 10.000 me gusta. Y que todo el mundo esté suscrito al canal antes de 24 horas. Para que sorteemos esta M4A4 Emperador. Que es la que estáis viendo ahora mismo. Que la verdad está bastante guapa. Antes del próximo vídeo de Overwatch. Que tenéis completamente un día. Pero es que además, si este vídeo llega a 30.000 me gusta. Es locura. Lo sé. Pero es que lo que sorteo también es locura. Os daré unas dagas sombrías Doppler Zafiro. Tres condiciones muy simples. Estás suscrito. Haber dejado vuestro me gusta. Y un comentario de ámonos hacker. Algo así había puesto. Así que nada. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Darle caña está en vuestras manos. Y nos vemos esta noche con sorpresa. Dos contra dos. Un opening de cajas. Surprise. Nos vemos. Sé felices. Y hasta la próxima. Adiós.